suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando el partido que hemos jugado esta tarde embalaídos contra el celta y que hemos ganado por un gol a dos en mi opinión injustamente está claro que el empate hubiera sido lo más justo pero bueno el tema no es este aquí el asunto es que el barcelona sigue sin jugar a nada señores esta tarde hemos hecho un partido de mierda es así hemos jugado como una mierda y sale xavi con la cara tan dura y se ríe en la cara de millones de todos los culés en la entrevista después del partido dice que está contento estoy muy contento dice hemos jugado un partidazo yo me quedo de verdad digo a este hombre que le pasa xavi la única explicación que yo encuentro a las chorradas que dice xavi cada dos por tres es que vive una burbuja en su propio mundo y no ve la realidad el partido de hoy si no fuera por terstegen y porque el celta no es un equipo que tiene gente arriba con mucho oficio lo único que tiene es ya con aspas y poco más pues nos hubieran metido cinco hoy en la segunda parte cinco y sale xavi y se ríe en nuestras putas caras y dice que hemos hecho un partidazo estoy muy contento hemos hecho un partidazo hoy te quedas vamos con una sensación de impotencia total lo mejor del partido ha sido hoy un chaval de 16 años un crack mundial tiene pinta de crack le respeta las lesiones que se llama la bin jamal y el mejor delantero de la liga y uno de los tres mejores delanteros del mundo robert levandowski que marcó hoy un doblete ha jugado un partidazo y ha superado a una leyenda como henry con 50 goles hoy el polaco ha marcado su gol número 50 por cierto para los culés los palmeros de xavi que le estaban atacando para tapar las cagadas de legarense está acabado pues hoy levandowski ha vuelto a retratar a esos palmeros de xavi que lo atacaban para tapar la mierda de juego o la mierda de táctica que tiene xavi en cada partido hoy les ha vuelto a retratar el polaco demostrando que sigue siendo el mejor delantero del barcelona el mejor delantero de la liga y uno de los mejores delanteros de europa y dependemos de él contra el napoli que ahora vamos a hablar del partido del napoli un caos táctico tremendo o sea el barça no ha jugado a nada esta tarde contra el celta a lo que salga y encima pues saca christensen y nos empatan el partido el mismo error que entre el partido de la semana pasada contra granada yo no sé para qué cojones saca christensen si es el único que tapa el único que tapa el tío hoy ha roto el ano en el campo y lo saca y aquí mete a gundo gan para meter a gundo gan tienes que sacar a pedri que no ha hecho nada hoy otro partido mediocre de pedri la eterna promesa seguimos esperando a pedri la eterna promesa que tire del carro la min llama con 16 años se está saliendo en cada partido y la eterna promesa de pedri sigue ahí haciendo partidos mediocres que yo por cierto en mi opinión el barça lo tiene que largar en verano antes de largar a gaby si tiene que largar a pedri que no hace nada y luego con el caos táctico de rafinha eso ha sido vamos la gota de colmo el vaso un rafinha que no sabe dónde juega la banda izquierda la banda derecha media punta centro del campo delantero defensa solamente tiene que jugar de de portero para sustituir al destino porque aquí está perdido es que está perdido rafinha no aporta absolutamente nada un jugador que ha costado 75 millones de euros con variables que no aporta nada porque no sabe jugar en la izquierda la banda izquierda siendo zurdo en la derecha no va a jugar porque la min llama le ha comido la tostada y xavi pues está que no sabe dónde ponerlo no sabe dónde ponerlo es que hoy ha sido una caricatura del campo rafinha hoy su juego ha sido una caricatura y así estamos y luego sale xavi en la rueda de prensa en la primera entrevista después del partido y dice que estoy muy contento estoy muy contento el equipo ha jugado un partidazo hemos jugado un partidazo hoy estoy vamos de cine y el miércoles jugamos contra contra el napoli que por suerte el napoli tampoco está para echar cohetes pero vamos jugando así con xavi obviamente pues estamos fuera vamos primero con una parte de mi reacción del partido sufrimiento como siempre vamos a por ello hace el partido de su vida contra el barcelona contra el barcelona es el mejor jugador del mundo y nada no aprendemos no aprendemos señores y el miércoles tocan nápoles el miércoles tocan nápoles yo de verdad estoy quemado yo estoy quemado ya yo estoy quemadísimo una década y otra de arena una década de arena una década de arena jamás podemos estar tranquilos con este equipo de verdad es que no podemos estar tranquilos estoy hasta los putos huevos de verdad por cierto ha habido cambio entró nigo martínez nada más empieza la segunda parte por arrujo esperemos que defensa uruguayo no esté lesionado es solamente para descansar porque vamos una línea tono contra el napoli sin arrujo va a ser cruda no lo siguiente hostia no me lo puedo creer xavi no aprende señores xavi no aprendió del granada saca christensen saca christensen y mete a un dogán hostia no puedo más de verdad no puedo más no puedo más con este tío no puedo más no puedo más con este tío no puedo más no puedo más no puedo más no puedo más ya está nos van a machacar ojalá me equivoque pero nos van a machacar ahora nos van a machacar tío hoy 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 tío es que de verdad no nos hace falta sufrir tanto tío no sabes falta sufrir tanto tío hoy 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 hago aspas hace lo que le da la gana tío hace lo que le da la gana lo que es lo que parece maradona vamos parece maradona del 86 tío de verdad que somos una banda macho somos una banda otro error por cierto cunde a la calle en verano tío en vez de vender al agujo vender el tronco de cunde ese fuera 70 millones 80 y al carrer así vamos y efectivamente así sería imposible eliminar al napoli atención noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que una parte de la cúpula del barça se está replanteando seriamente destituir a xavi antes del partido que tenemos de champions contra nápoles el próximo miércoles no ven mejora en el juego y sobre todo creen que xavi no va a ser capaz de eliminar al nápoles en octavos de champions la misma fuente afirma que esa parte de la cúpula del barça creen que lo mejor sería echar a xavi antes del partido del miércoles y poner a rafa márquez en el banquillo para dirigir esa eliminatoria crucial que tenemos contra el equipo italiano estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos